Bájate, 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 bájate. Voy a hacer esto, ¿puedes? Sí, claro. Puedes hacerlo. Voy a mirar esto. Puedes hacerlo. Aquí estamos. Mira, ¿qué es lo que es este? Es mento bus. Es los Santos Transit en México. Es bus. ¿Qué desea? Vamos a ver. Sí. Puedes hacerlo como lo haces siempre. Vamos a. Puedes hacerlo. Vamos a para verlo siempre. Es muy bueno. Puedes hacerlo en tiempo más rápido. Te voy a hacer esto. ¿Cómo se hace? Mira esto. Oh, mira. Está muy plano. Bájate. Te voy a hacer esto. Voy a ser más rápido como metal. Voy a hacer esto. Te voy. Te voy. Te voy. Te voy. Ay, ya sé. Voy a hacer más rápido. Te voy. Te voy. Te voy. Oh, mira. Te voy a hacer lo de siempre. Bájate. 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 Te voy a esto. ¿Cómo se hace? No la veo. Te voy a hacer más. Bájate. 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 ¿Cómo se hace esto? Voy a hacer esto. Bájate. 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 Estoy aburrido. Quédate más rápido. Escucha. Bájate. Estoy. Bájate. Estoy. Escucha eso. ¿Cómo se hace? Estoy aburrido. ¿Cómo se hace? Eso nos habla. Pase. Vamos, vajate. Pase. Pase.